bueno pues buen día vamos a iniciar platicando acerca de esta serie de vídeos que nos van a mostrar cómo utilizar el programa que se llama camovi es un programa que está basado en el lenguaje r que es un lenguaje estadístico de programación y pues la verdad es que es un software súper amigable muy sencillo para quien ha tenido experiencia utilizando excel o spcs pues va a ver que es muy similar de utilizar y pues nos va a facilitar mucho las tareas y lo mejor de todo es que software abierto entonces pues eso yo creo que es algo súper bueno pues bueno rapidísimo vamos a iniciar platicando acerca de las diferentes partes del software y para eso me gustaría dividir digamos la pantalla en básicamente tres cuadrantes y lo voy a dibujar por acá un primer cuadrante que es todo lo que se encuentra a la derecha otro todo lo que se encuentra a la izquierda y otro todo lo que se encuentra en la parte superior de tal suerte que lo que se encuentra siempre a la derecha esta parte que estoy marcando por acá son los resultados que nosotros vamos a ir produciendo y que conforme le vayamos solicitando al software poco a poco se van a ir llenando en este espacio y por otra parte del lado izquierdo aquí vamos a tener básicamente dos cosas ya sea que nosotros tengamos las bases de datos donde podemos ver todos los datos que estamos utilizando o también ahí vamos a poder encontrar en específico los menús o los comandos de algunas secciones en particular que vayamos solicitando al software y finalmente pues el menú que vamos a estar utilizando de manera también continua esto de esta parte superior toda la parte superior que ustedes están viendo en su pantalla ahí tenemos básicamente cuatro apartados uno que se llama variables otro que se llama datos análisis y editar y si ustedes van agregando porque jamob es un software que dependiendo de lo que uno requiera le puede ir agregando librerías se pueden agregar también algunos otros digamos como menús entonces vamos a explorar cada uno de estos menús a detalle rapidísimo para ir viendo de qué se trata y para eso pues lo que vamos a hacer es simplemente vamos a crear una base de datos muy sencilla vamos a poner por ejemplo unos 10 estudiantes y para eso estamos en el menú data y si se dan cuenta ya tenemos tres variables que se han creado estas tres variables que ustedes pueden ver aquí es la variable a la variable b y la variable c y cada fila representa un sujeto aquí tenemos el sujeto 1 el caso 2 3 4 5 6 etc n no entonces vamos a ver cómo se utiliza este llenado rapidísimo y pues para eso voy a ponerme en la variable a después modificamos el nombre de la variable y pensemos que la variable a son calificaciones que un estudiante obtiene en la materia de matemáticas vamos a poner un primer estudiante que sacó 10 otro que sacó también 10 uno que sacó 9 9 vamos a poner unos 8 por acá alguien que sacó 7 alguien también sacó 7 y alguien que reprobó la materia y luego me paso a la siguiente columna la b vamos a decir que esta son lo que obtuvieron en español por ejemplo y aquí vamos a ponerle que sacó 9 de calificación 10 de calificación vamos a poner otro 10 por acá 9 9 8 8 vamos a poner un 6 un 8 y un 6 vale y finalmente en la tercera columna vamos a poner si les parece por qué no utilizamos la variable institución en la que estudia o docente que con el que estudia entonces vamos a poner que están en el grupo a este también este está en el grupo b a b a b a b a b a b que nosotros estábamos marcando este que está aquí arriba de nombre de variable se cambió fíjense la diferencia entre este y este el de la derecha dice a tiene una letra a que significa que son variables de cadena estas hay que tener mucho cuidado utilizarlas si se pueden utilizar pero hay que tener mucho cuidado porque si yo pongo por ejemplo a mayúscula o a minúscula pues ese va a ser un grupo distinto de personas y en las otras pues si se dan cuenta aquí tenemos no se cambió no tiene digamos como una letra a entonces eso significa pues que todavía sigue siendo una variable numérica ahora si se dan cuenta quienes son usuarios de spss dirán oye este simbolito que estamos viendo este en particular de los tres bolitas eso me recuerda a una sección de spss que me hablaba de tipos de variables en particular variables de tipo nominal pues aquí también nosotros podemos indicar el nivel de medición de las variables y eso es bien importante entonces si ustedes tienen alguna duda de niveles de medición por favor chequen algún vídeo que tenemos sobre niveles de medición pero ese es un punto bien importante que hay que considerar bien pues vamos a irnos si les parece a tratar de configurar cada una de estas variables que sería el punto de partida y para eso si se dan cuenta en la parte superior vámonos en particular aquí donde dice variables le damos en variables y ahí nosotros tenemos las características de cada una de las variables entonces yo aquí por ejemplo me puedo ir a la variable a y lo que puedo hacer es le doy doble clic y me despliega este menú que está arriba fíjense pues lo primero que viene aquí es el nombre de la variable entonces si ustedes recuerdan aquí vamos a ponerle sugerencia es solamente se puede una palabra no entonces calificaciones de matemáticas vamos a ponerle matemáticas y de hecho fíjense como matemáticas y abajo ya puedo poner yo si quieren ahí calificaciones de matemáticas de quinto año ya puedo poner toda la descripción completo no y si recuerdan eso que estamos hablando del nivel de medición abajito nosotros tenemos la opción de decir el nivel de medición que queremos para la variable y aquí recuerden que son básicamente cuatro niveles de medición nominal ordinal intervalar y de razón aquí únicamente tenemos que preocuparnos por determinar si son nominal u ordinal o intervalar y de razón intervalar y de razón serían las variables continuas nominal pues ahí se especifica ordinal también ahí está y finalmente aquí hay otro que se llama id es muy común que en las bases de datos pongamos un id a cada persona o a cada caso con la finalidad de facilitar su identificación y a veces cuando tenemos bases que queremos matchear que se llaman bases relacionadas pues eso nos permite hacer el match pues muy sencillo pues aquí vamos a poner en el caso de las variables de matemáticas pues es una variable intervalar entonces vamos a ponerla como una variable continua y nos dice qué tipo de datos son pues ahí en realidad nosotros podemos decir si es un entero si tiene decimal o si es texto el número también lo puede tratar como texto entonces vamos a dejarlo aquí como un número y finalmente aquí nos dice si hay algún missing value o un valor perdido en este caso es común que de repente el investigador diga oye sabes qué para indicar que hay un valor perdido cada vez que ponga el número 99 eso significa que hay un valor perdido entonces yo perfectamente puedo poner eso como valor perdido y en el momento en que el software lo detecte lo va a omitir también por default ya que esto está basado en R si yo tengo un valor perdido eso automáticamente lo considera vale ahora vámonos a B que también aquí sería matemático este sería español entonces vamos a ponerle aquí que es español podemos poner abajo calificaciones de español de quinto año y nuevamente vuelve a ser una variable de tipo continua ya está todo bien y finalmente aquí tenemos esta variable que es grupo si se dan cuenta grupo no y abajo podemos grupo al que están inscritos están inscritos los estudiantes y aquí si se dan cuenta tiene una cosa que se llama levels vale esta cosa que se llama levels es si yo por ejemplo pongo que primero salga la B y luego la A en las gráficas primero va a salir primero la B y luego la A aquí parecería que no hay tanta importancia de esto sin embargo si yo me voy a una variable de tipo ordinal recuerden que el orden de las etiquetas tiene sentido entonces ahí por ejemplo como me lo ordena alfabéticamente yo voy a tener si yo tengo una escala Likert totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo aquí en estos levels yo tendría que justo decirle cuál va primero y cuál va después entonces pues bueno esto sería como de manera general para la configuración de las variables luego como ya vimos aquí están los datos vamos a subir el menú acá aquí están los datos y finalmente aquí están todo lo que vamos a hacer en cuestión de análisis de datos y con este menú que ven aquí vamos a poder hacer maravillas pero eso lo veremos en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!